Hola banda como están? Vayan a suscribirse a Dricks para que llegue más rápido a los 2000 XD El saca pura iz de calidad, como de Yandari, Reggaeton, Corridos, y mucho más Dejare su canal abajo en los comentarios y en la descripción Bueno empecemos esta mierda XD Es otra noche caliente, en donde el dinero pasa por mi mente Y sé que si no actúo de la manera correcta pierdo la vida fácilmente En un mundo de dementes, te miran feo si tú eres inconsciente Quedé la mano ayudando unos cuantos y luego la muerte han pasado muy frecuente No conozco un oponente que se me mira, un callejón sin salida Ando con Santa Fe, están trabajando la música, codo a codo como hormigas Siempre ignoro lo que digas, mi mamá me dijo que el Moniz persigue Sigue haciendo lo que puedo pa' dejar en alto el nombre de mi gente de Artigas Ya prende la moto y las rotas, mi espiatura es el humo que flota Si mis pupilas se dilatan, después se me seca la boca Hago tanto humo que parece que tenemos un incendio en la troca La vecina llama a los pacos porque dice que el olor la tiene loca Pero yo la vuelvo a estallar, tengo una nota que es sobrenatural Te llamo a una sexual, que llegó al party la banda del más criminal Yo no me quiero bajar, quiero fumar y volar Fuma, 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 metamos todo lugar Nadie nos podrá tumbar Saca la verde, la pipa y los papeles Vivo entre dinero y mujeres Fuma pa' que vueles, tuve los niveles Dime con quién te juntas y te diré quién eres Aquí vives o mueres, aquí no te perdonan Los f... sienten rabia cuando las f... me nombran Estas penas ni con f... se borran, borran Los de mi banda si le atoran Ya nada no es para mi, todo está loco Yo vine a tomar y fumar Ninguno nos podrá tumbar, ando bien Freestyle, en la santa bailando break dance Yo ni madre voy a cambiar, tumbado del band Tengo el estilo más criminal Lírica fina en la cabina, represento a mi loco de la esquina El flow se combina, quiere de mi hierba la vecina Medicina, siempre tengo, nunca se termina Por Venezuela, por Colombia y Argentina Yo no me quiero bajar Quiero fumar